Buenas, 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 buenas Aquí miren recorriendo Michigan Acabo de entrar aquí al estado de Michigan Puro Michoacán Puro Michoacán, puro Michigan Este es parte del lago Michigan Chulada Chulada, chulada Una mañana muy nubladita Muy rica, muy bonita Son las nueve Y media Aquí Muy, muy bonito para pescar Ahí andan los patos, miren Pues sí, como puede ver aquí, miren En la orilla del lago Michigan No hay mucho que grabar Porque pues No se puede andar caminando aquí mucho en la orilla Aquí andamos, aquí andamos Pues se llama lago Michigan Porque este lado es el de El de Michigan, obviamente Pero pues Este lago Es un pedazo de cada estado Creo que hay parte de Illinois Y de No recuerdo Pero es como de unos Tres, cuatro estados Está dividido A lo que me doy cuenta A lo que veo en el mapa No porque yo sepa Pero pues sí, miren Aquí estamos Aquí estamos Espero y les guste este video Ahí estamos, raza Gracias 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 Gracias